Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, muy feliz y muy contenta de estar un día más aquí con vosotros y en el vídeo de hoy os traigo la review de la nueva agenda de Mr. Wonderful, la agenda anual del 2020 que la tengo por aquí es esta agendita de por aquí en este color tan bonito, os lo enseño por aquí para que lo veáis ahora os voy a enseñar la agenda por dentro y tal, pero para que la vierais y pues os quería enseñar que, o sea, no es porque diga, venga, este año me lo voy a comprar y voy a hacer esto o sea, es que soy fiel, 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 fiel a las agendas anuales de Mr. Wonderful desde 2017, 2018, 2019 y esta la del 2020 o sea que, por favor, colaborad conmigo, o sea, soy fiel, fiel, fiel y encima las agendas anuales no me gustan las escolares porque van de septiembre a junio o de septiembre a septiembre, pero no, 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 yo año nuevo, agenda nueva, siempre, de siempre y pues esta es la que más me gusta, es a semana vista, es súper bonita y os la voy a comparar o sea, os la voy a enseñar, ¿vale? y luego también la voy a comparar con la del año pasado, la del 2019 pues por si la tenéis, que sepáis más o menos qué tiene, qué no tiene, qué le falta y mi opinión sobre la agenda espero que os guste mucho el vídeo y os dejo con el interior de la agenda bueno, pues aquí tenéis la agenda de Mr. Wonderful, la agenda anual del 2020 yo he elegido esta que pone 2020 y mis miles de cosas geniales por hacer vale, es así azulita, con la cinta rosa y por aquí atrás es igual y aquí pone ¿a qué estás esperando? hoy puede ser el día y ahora el momento para que todo lo que te has propuesto por fin sea realidad curratelo ya por todas vale, es esta, me ha costado 16.95, la he comprado en el corte inglés y vamos a ver qué es lo que lleva dentro vale, a ver vale, pues aquí lo primero que tenemos es esta regla que se puede quitar trae esto así para poder entrar y quitar fácilmente y ponerla, pues por ejemplo, si la queremos poner aquí es durita, o sea, es como de plastiquito es que no me quiero fastidiar las uñas la podemos poner aquí y entonces serviría como de separado porque se vería por arriba, vale entonces esta regla y luego también trae este bolsillito allá donde vayas, llévame contigo para meter aquí cualquier cosa ah, mira, qué buena idea vale, y encima al principio de todo, muy bien vale, si pasamos la página creo que aquí tiene para aquí hay para no sé si esto hay que romperlo abrirlo para que se pueda como cerrar el bolsillito pero vaya que yo lo voy a dejar así luego aquí vienen todas estas pegatinas una página dos tres cuatro cinco seis siete siete páginas de pegatinas no he contado mal y esta es súper ideal porque es como cositas más puntuales más recordatorios y tal la verdad que muy bonita esta me encanta mucho vale si pasamos esta es la presentación me llamo, no sé qué pues la presentación tuya y como a quién pertenece la agenda vale viene aquí para poner una foto y todo una página de horarios otra página de horarios otra página de horarios el calendario del 2020 vale y aquí ya empezaría la agenda estrena los 366 días con cara de viernes y energía de la buena vale luego vienen aquí extras y algo que estoy viendo que me encanta es que mirad tiene los meses vale enero luego si nos vamos a febrero marzo me he saltado abril sí marzo, abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre vale que guay aquí al final vamos a ver los extras que tienen os enseño la agenda porque yo la he elegido a semana vista aquí viene el calendario del 2021 y de extras viene una lista de teléfonos esto para ahorrar para poner todo lo que nos gastamos en cada mes vale luego también listas vale y ya páginas de notas para apuntar lo que queramos de diferentes modelos mira estas son bastante chulas estas también me encantan mucho más notas y aquí por último tiene pues estos post-its para poder utilizar ya sea en la agenda o en cualquier otro sitio vale os voy a enseñar el mes de enero por ejemplo vale empieza así con esta portada vale como veis es semana vista me parece como que está muy organizadito otras en comparación con otras lo veo como que está más organizado más cuadriculado me gusta bastante y aquí viene el el mes y la semana marcada una frasecita todos los días como siempre los días separados como separados de las cosas que hay que hacer y importante esta semana y luego aquí por ejemplo pues una frase de cada semana como siempre hacen y bueno las páginas son bastante gorditas aquí ya vendría febrero y bueno sinceramente me gusta me gusta por el simple hecho de tener esto aquí una cosa que no trae este año es para quitar o sea para cortar para cortar las esquinitas que lo traen otros años yo este año no lo he utilizado pero pues para la gente que lo utilice va a ser un fiasco porque claro no lo tiene pero bueno lo pueden igualmente cortar aunque con la línea de puntos venía mejor no sé qué contaros porque vamos a ver no sé si tendréis la del 2019 vale pero yo la tengo lo primero vamos a compararlas creo que las cintas esta es más fuertecita más esta es como una cinta normal y esta como que tiene relieve obviamente esta está más floja de tanto usarla pero esta la veo más así más más gordita más buena vale en cuanto a tamaño esta es un poquito más grande la del 2020 es un poquito más grande la mía esta también es la clásica como veis si las pongo así esta sobresale un poquito y sinceramente creo que esta tiene muchas más cosas esta también traía una regla y tal la agenda o sea estas cosas serán los separadores como que eran más fuertes y veis a ver vamos a ver algo que esté un poco utilizado para que veáis vale por ejemplo esta vamos a abrir una página simplemente para que lo veáis esta página con esta otra de por aquí las diferencias pues las veis los días en la del 2019 estaban aquí arriba ahora lo cambian aquí a la izquierda el calendario sigue igual aquí también aparecía para llamar o mensajes o cosas que tuvieras que apuntar importantes aquí también aparece llamadas o mensajes o cumpleaños lo que esta agenda incluye es el estado de ánimo vale y estas rayitas como que se ven más vale en cuanto a extras viene lo de que yo no lo utilizo como veis pero bueno lo de ahorrar muchas más listas notas no esto lo puse yo de otra agenda las pegatinas también pero esta traía como listas que se podían sacar vale que se podías recortar estaba como con línea de puntos me da la sensación que esta tenía más cosas vale os voy a seguir enseñando por si acaso entre medias de los meses hubiera algo más no pero las cosas así como más vistosas están en las portadas de los meses vale y luego pues ya veis es bastante sencillita yo creo que también la han querido hacer como un poco bastante más práctica no tanto con tantas cosas porque luego la gente pues sí es verdad que se echan de menos pero es que si no las utilizas pues es papel tener papel por tener papel aquí he visto antes esto de octubre que es como un mug tracker de estos igual que bullet journal que es para poner que tal ha ido todo el mes vale chulo regulero para olvidar o sea esto también lo podéis hacer con todos los meses en notas lo hacéis aquí vosotros y también lo tendríais para todos los meses o sea que bastante bien y esta sería la agenda yo ahora lo que voy a hacer va a ser enseñaros todas las pegatinas porque sé que bueno a mí por ejemplo algo que me gusta es ver las pegatinas a ver si pues como que han metido pegatinas nuevas como si van a ser las pegatinas de siempre porque muchas las pegatinas son como que las compramos por las pegatinas así que os voy a enseñar detenidamente todas las pegatinas para que las podáis ver vale y nada ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Ya estoy aquí yo otra vez y como habéis visto pues la agenda es bastante sencilla, bastante clara, bastante clásica, no es como muy pastelosa, o sea yo la veo este año bastante cuadriculada, bastante sencilla y clara, ¿vale? Es la sensación. Luego es como bastante más finita, que esto no lo he enseñado antes, bastante más finita que la del año pasado. Sí que es verdad que yo le añadí alguna página de post-its, pero aquí podéis ver y obviamente pues esta está más detralla, más usada, pero esta la veo como más ligera, más finita y más me la llevo a todos lados, la verdad. Espero que os haya gustado mucho este video, decidme aquí abajo si vais a pecar con la agenda, si sois de agendas de anuales o escolares, de año escolar, si sois de Mr. Wonderful o directamente habéis comprado otra de otra marca, cuál es la que mejor os viene a vosotros en la semana vista o día por página o sencillamente me podéis recomendar otro tipo de agendas porque yo tengo un problema y es que esta me la he comprado hoy, pero no sé si os acordáis, en un haul que subí hace una o dos semanas, no me acuerdo muy bien, os enseñé esta del Stradivarius, que esta es un planner que, bueno, pues esta la voy a utilizar más para traya, más para guarreo, pues porque esta, por ejemplo, tiene cosas del trabajo y está pues fatal, está del día a día, sabes, así pintarrajeada y tal, pero la de Mr. Wonderful va a ser pues ideal. Y lo que voy a hacer también va a ser utilizar las pegatinas de las del año pasado, pasarlas a esta, recortaré las páginas y las añadiré aquí o directamente en el bolsillito que os he enseñado, que viene aquí al principio, pues en este bolsillito puede que guarde directamente aquí las pegatinas o, bueno, ya, ya veré qué hago. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así, dadle un like enorme para que yo sepa que os gustan este tipo de vídeos y suscribiros al canal, obviamente, que luego mucha gente ve mis vídeos y no está suscrita, os invito a suscribiros, es totalmente gratis, ya lo sabéis, y a mí me hace muy feliz. Así que nada, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!